Dos gordillos, minis clowns. ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ay! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Muchachos, acá! ¡Qué venía! ¡Los pachazos del festín! ¡Vengan todos para acá! ¡Para la protagonia! ¡Están llegando a fin! ¡Qué venuco! ¡Qué alegría! ¡Venga! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abracito! ¡Al fin! ¡Ey! ¡Ey! ¡Faltó un montón! ¡Aquí! ¡Falde! ¡Aquíola! ¡Ya quiere lo que venga! ¡Festillo Sapa! ¡La sinti driveway de anillas rojas! ¡Segundo Festival de Cloud! ¡El Seminable! ¡Espentáculo! ¡Malité! ¡Mucha raza! ¡La unge! El quince de julio... ¡Nos esperamos! ¡Sí!